En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al tocar la trompeta final, los muertos se alzarán de sus tumbas incorruptibles y nosotros seremos transformados. Corintios 1, 16, 52. Corintios 1, 16, 52. Se ha detenido de repente en todas las vías principales. ¡Tracy! ¡Tracy! ¡Sal, hija! Te estás escondiendo de mamá. No te escondas, cariño. Vamos, Mike. Deja de jugar. Judy. ¿Qué? ¿A dónde has ido? El rapto. ¡Ah,ud! ¡Ah! ¡Gracias! Está bien, está bien, ya voy Charles, es plena noche, lárgate, vuelve luego Son las diez, vístete, nos necesitan en la central Yo necesito dormir, adiós Llevo horas intentando llamarte, estás sin línea Habría dado igual, ha quitado el timbre Fuera reina el caos Hay apagones por toda la ciudad, accidentes de tráfico E incluso parece que ha habido un accidente aéreo ¿Qué está pasando? Por lo visto ha desaparecido un montón de gente Incluido George ¿Desaparecido? Pero si lo he visto hace unas cuatro horas, hicimos el turno de noche Su mujer ha llamado esta mañana, ha desaparecido Y los niños también Es más, hemos recibido miles de denuncias de desapariciones Solo en nuestro distrito ¿Qué ha pasado? Nadie lo sabe, es lo que tenemos que averiguar Matovú, oh alechayako, mishkenotechach Yisrael Matovú, oh alechayako, mishkenotechach A las 7 y 23 de esta mañana, todo lo que conocemos de este mundo ha cambiado La cifra de desaparecidos en nuestro distrito es de miles Nacionalmente ese número asciende a millones Mundialmente no tenemos ni idea El presidente ha declarado el estado nacional de emergencia Se ha decretado la ley marcial ¿Cuántos agentes nuestros han desaparecido? No hemos podido contactar con una docena Oficialmente Donald Parker y George Harris han desaparecido Esto les afectará a muchos personalmente Pero les necesito aquí Ahí fuera es un caos y les necesito para averiguar qué ha pasado Hay que restablecer el orden Y a todos nos espera un duro trabajo por delante Recibirán toda la información que tenemos Encontrarán en sus mesas los expedientes de los desaparecidos No sé lo que está pasando ahí fuera Solo puedo desearles buena suerte Es aquí Nos quedan 623 Sí, señor Fulton Soy el agente Baker y este es el agente Riley del FBI Y el señor le contestó Ve porque él es el instrumento que he elegido para llevar mi nombre Ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel Porque yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas Y recobró la vista, se alzó y fue bautizado Ahí hay una foto suya Guapa, ¿eh? Estuvimos casados casi 14 años Sentimos mucho su pérdida, señor Será rápido, solo queremos hacerle unas preguntas ¿Quieren beber algo? No, gracias ¿Podría describirnos qué pasó exactamente esa mañana? Otra vez llegamos tarde Cielo Es la segunda vez en este mes Me da mucha rabia llegar tarde Lo siento, no encontraba las llaves Ya, pero me da rabia Oh, ¿has cogido el almuerzo? ¿El almuerzo? Mira eso Fíjate qué barco se han comprado los Williams Cariño, ¿tú sabes cuándo salón? Miré un momento para otro lado Y desapareció ¿Saben lo que ha pasado? No lo sabemos Eh, colega Tienes una moneda Tienes una moneda Tienes una moneda Venga, venga ¿Son del FBI? Aquí estoy ¿Sí? Vaya, no estaremos en un lío No, solo queríamos haceros unas preguntas No sabemos nada Aparte de que unos compañeros y profes han desaparecido Lo sabemos ¿Qué pasó exactamente esa mañana? Bueno, teníamos entrenamiento como todos los días antes de clase Tenemos un partido importante Bueno Teníamos Bueno, vamos, vamos Preparados Hay que ganar ese partido Hoy os voy a machacar Vamos, moveos Venga Así, así Muy bien Buen pase Estupendo Venga Fue muy raro Sí, lo fue Los mejores han desaparecido Opiniones con Peter McCallan Buenas noches, damas y caballeros Soy Peter McCallan Y bienvenidos a Opiniones Hoy estarán con nosotros varios distinguidos invitados En primer lugar, una de las personas que encabeza la investigación ecológica de la Universidad Municipal La doctora Claire Holt A su lado tenemos al doctor Edward Wilkins De la Iglesia Evangélica Local Y presidente mérito del Seminario Teológico Alfa Y por último, aunque no menos importante El doctor Jason Hertz Presidente de Apple La Fundación para la Investigación Astrofísica y Extraterrestre Esta noche El tema que está en la mente de todos ¿Qué ha pasado con toda nuestra gente? Estoy en el censo Yo también Sí Estamos pensados ¿Y tú? Un programa patrocinado por el Departamento del Censo Nacional Contamos contigo Gaia, la Madre Tierra Es un organismo vivo dotado de un gran poder para mantener la vida o extinguirla Creo que esta es la manera que tiene Gaia de purificarse de la influencia perniciosa de la superpoblación Bueno, es una teoría muy interesante, doctora Pero también hay testigos visuales de abducciones en masa llevadas a cabo por ovnis Solamente en las dos últimas décadas, más de un tercio de la población de los Estados Unidos Afirma creer en los ovnis o haber sido abducida por extraterrestres Por muy entretenidos que sean esos informes anecdóticos, no hay pruebas científicas serias Los dos se equivocan Se trata de un acontecimiento que predijeron hace miles de años los profetas de la Biblia Esta tarde se ha producido un tiroteo en el centro de la ciudad cuando las fuerzas de seguridad y la Guardia Nacional intentaban desarticular a bandas ilegales El tiroteo ha sido especialmente intenso hace unos momentos cuando ocurrieron en este edificio Hay varias víctimas mortales y se ha confirmado la muerte de varios miembros de dicha banda Señor, ¿puede confirmarnos el número de personas muertas? ¿Por qué está sucediendo esto? Esos son escritos antiguos, doctor, no muy diferentes de los de otras culturas del mismo periodo Muchas culturas antiguas tienen obras de arte y religiones que apuntan directamente a visitas extraterrestres Continúan los altercados provocados por extremistas de la extrema derecha en algunas oficinas censales locales Tranquilo Otras noticias, el Consejo Global La única creencia que ha hecho algún bien a este mundo son las del humanismo secular La tradición judeocristiana no ha hecho más que poner trabas a los avances científicos y esclavizar el intelecto de millones de personas La ciencia ha dado validez a la Biblia una y otra vez Dios, ha realizado una gran profecía ante nuestros ojos ¿Y entonces por qué sigue usted aquí, doctor? Volveremos a este debate en directo de opiniones dentro de unos momentos Sabes, me siento afortunado, no se han llevado a nadie de mi familia Salvo a mi cuñada Rebeca está hecha polvo ¿Cómo va el embarazo? Va todo bien Sí, es bonito pensar que vamos a traer al mundo una nueva vida Buena falta hace Lo sé Esperamos tener muchos más, queremos ser una familia numerosa ¿Sí? Sí Muy bien Gracias Entren Estoy haciéndote ¿Les apetece una taza? No, gracias Ha pasado tanto tiempo desde que sucedió Ya creía que jamás vendría nadie a preguntar Perdone, nos han hecho reabrir antiguos casos En realidad no era hija suya Me trataron como si lo fuera Pero nunca tuvieron hijos No podían Yo era la enfermera interna Ella estaba muy mal de salud ¿Y usted todavía vive aquí? Me la dejaron Supongo que debo pensar que están muertos Lo están, ¿no? ¿Podría describirnos lo mejor que recuerde lo que sucedió exactamente esa mañana? Fue una cosa En realidad Bastante hermosa ¿Hermosa? Hermosa ¿Cómo está hoy? Está descansando bien ¿Cómo está hoy? Hermosa Se pasaron la vida entera Amándose Parecía justo que se los llevaran juntos ¿No creen? Es muy raro La gente desaparece y nadie sabe lo que ha pasado Sí ¿Quién es el siguiente? Catherine Harris La mujer de George Lo siento Era un buen hombre No estamos encontrando ninguna respuesta Solo rellenamos informes Sí A veces este trabajo Es solo eso Muy bien, chicos Vamos, manos a la obra Sujétame un momento esto, Charlie ¿Eh? ¡Ya está! ¡Bien! Venga, chicos Vamos, adentro Estupendo Esta noche vamos a comer caliente ¿Eh? Sí ¿Qué bien? ¿Miren una capa? Sí John Tío Ya estamos abiertos al público Sí ¿Por qué no entramos? Y vemos lo que Dios nos tiene reservado Tú primero Gracias Genial Estas instalaciones se han abierto deprisa y corriendo Con tantas desapariciones ha habido mucha gente en busca de ayuda psicológica Es aquí ¿Por qué está encerrada? Algunos pacientes son un peligro para sí mismos No estén mucho La señora Harris ha sufrido mucho Gracias Catherine Hola Adam ¿Qué haces aquí? Hemos pasado para almorzar Nos han dicho que la comida es estupenda ¿Te acuerdas de Charles, no? Señora Oh, pero estoy fea No me gusta que la gente me vea así ¿Eh? Estás tan guapa como siempre Lo siento muchísimo Sé lo difícil que debe de ser Yo también le echo de menos Y a Troy Tania A todos Gracias Dime lo que recuerdas de esa mañana Bueno George volvió un poco después del amanecer Escú炭 Julio Videos Dame sí O Tal Dece 後 Primero B Chico Música Continua pride aż Música Música bookstore Estaba preocupada Lo sé ¿Qué hará es? Casi las seis y media Tengo que levantarme, tengo que llevar a los niños al cole Espera un momento, espera un momento Los niños pueden esperar unos minutos Ver aquí, nunca tenemos tiempo para estar un poco solos Me estoy cansando de que siempre te toquen esas misiones Lo sé ¿Y de esa perilla? ¿No te gusta mi perilla? No, me hace cosquillas Troy te echó mucho de menos anoche Quería que le leyeras ese libro sobre historias de la Biblia que le regalaste ¿Lo podías leer tú? No, no es lo mismo Podría serlo ¿Has decidido algo sobre esos retiros familiares de la iglesia? Creo que a los niños les apetece mucho ir Pero no conozco a nadie Catherine, son buena gente, te lo pasarás bien Mira, desde que empezaste a ir a esa iglesia hace dos años No sé, tengo la sensación de que... No te quiero No, no Escucha, te quiero más de lo que te he querido nunca Cielo, sé que me quieres Es que... Entonces, ven Por favor Puedo pensármelo Tengo que ir a levantar a los niños Papá, léeme el libro La historia de Jonás y la ballena La historia de Jonás y la ballena Está bien A ver qué puedo hacer La historia de Jonás ¿Te has cepillado los dientes, jovencito? No Le hemos falta, papá Vale, cielo ¿Qué tal, hijo? A ver qué pone aquí Había una vez un profeta de Dios llamado Jonás Y Dios le ordenó que fuera una gran ciudad Pero Jonás no quería ir Te pido, señor, que no me envíes a esa... Ciudad Y Dios le ordenó que fuera una gran ciudad Y Dios le ordenó que fuera una gran ciudad Y Dios le ordenó que fuera una gran ciudad Y Dios le ordenó que fuera una gran ciudad Y Dios le ordenó que fuera una gran ciudad ¡Tania! 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 No, mis hijos, no. Mis hijos, no. Mis hijos, no. Mis hijos, no. Mis hijos habían desaparecido. Salí de la casa y no he vuelto. No le creí, pero tenía razón. George dijo que esto podía pasar. ¿A qué se refiere? Él lo llamaba el rapto. Es una buena idea, pero no puede ser. ¿El rapto? Sí. Es una buena teoría, pero estoy seguro de que no es eso. Bueno, pero ¿qué es el rapto? Es una historia de la Biblia. Se supone que Jesús regresará algún día y arrebatará a los cristianos de este mundo. Eso es lo que nos contaban en la catequesis. ¿Eres cristiano? Sí. Iba siempre a la iglesia cuando era pequeño. Soy una buena persona. ¿Qué más da? Pero gente que se va volando por los cielos o algo así, es rocambolesco. Son tiempos propicios para las ideas rocambolescas. Por cierto, ¿quieres venir a cenar a casa? Rebeca va a hacer fettuccinis con pollo. Y si mal no recuerdo, es uno de tus platos favoritos. No, pero gracias, no. Quiero echar un vistazo a la casa de Katherine. Lleva demasiado tiempo desocupada. Ya. Pero gracias. Espera un momento. ¿Diga? ¿Qué? Bien, voy para allá. Rebeca está en el hospital. Rebeca Baker, por favor. Habitación 8. Eh, espera. Es mi mujer. Se trata de mi mujer. Quiero verla. Señor Baker, tengo que hablar con usted. Oye, estaré en la sala de espera. Señor Baker, su mujer descansa ahora tranquilamente. Se encuentra bien. Por desgracia, el niño no ha sobrevivido. Era un varón. Lo siento. Puedo verla. Puedo verla. Puedo verla. María. Por desgracia. Por desgracia. No tengo que hablar con usted. No tengo que hablar con usted. ¿Puedo verla? Charles, lo siento muchísimo He perdido al niño No es culpa tuya, cariño No es culpa tuya Ha dicho que es posible que nunca pueda tener más No pasa nada Siempre hablamos de tener un montón de críos Lo siento mucho No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Niños, podéis levantaros Gracias Catherine, lo has vuelto a hacer Estaba todo buenísimo Oh, pelota Siempre comemos fetuchinis cada vez que vienes Sí, pero esta vez Esta vez te has superado ¿Lo dices en serio? Sí Pues entonces lava los platos Tú friegas, yo seco No, no, no Yo seco Vale, estoy seguro de que hay algo de verdad en lo que estás diciendo Pero Buda decía verdades Mahoma decía verdades ¿Mahoma? ¿Por qué religión te ha dado esta semana? Me gusta leer, no hay nada malo en ello Creo en un poquito de todo E intento ser de mente abierta Está bien, está bien Mira, hay algo de verdad en todas esas religiones Pero son todas peligrosas Deja que te enseñe una cosa Cada palabra que hay en este libro Es verdad Cuenta la historia de la relación entre Dios y el hombre Y el alejamiento de este, de Dios Entonces un día el mismo Dios bajó y vivió en la tierra Encarnado como hombre Conoció nuestro sufrimiento, penalidades y alegrías Y por medio de su muerte en la cruz Pudimos de nuevo contactar con él Y puede que no creas que lo que te estoy diciendo es verdad Pero un día lo creerás Y ese día, amigo mío La verdad Te hará libre Oh, George Déjale tranquilo No le interesan esas cosas Además Hay helado y un buen partido en la tela Vamos Será mejor que no la contrariemos Ya sabes cómo es con el baloncesto No le interesan esas cosas Gracias por ver el video. 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 Estoy bien. Vamos a... Cojamos nuestras cosas y salgamos de aquí. Venga, coged todo. Coged la comida, las mantas y todo lo que podáis llevaros. Aquí no somos bienvenidos. ¿Cómo estás? Ella tenía razón. ¿De qué estás hablando? ¿Quién tenía razón? Mi hermana. Dijo que Jesús regresaría y se los llevaría. Y lo ha hecho. ¿Por qué no nos ha llevado a nosotros? ¿Qué hemos hecho mal? No hemos hecho nada mal. Somos gente decente que obedece la ley. Yo veo gentuza todos los días en la calle. Esa es la clase de gente que rechazaría. No a nosotros. Pero ella se ha ido. Se los ha llevado. ¿Qué otra cosa puede ser? Eso no es lo que ha pasado. 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 La noche previa a la traición que sufrió Jesús, cogió pan, dio gracias y lo partió, diciendo, Toma y comed. Este es mi cuerpo. Luego cogió la copa y dijo, Esta es mi sangre derramada por vuestros pecados. Bebed esto en memoria mía. Déjeme ver, usted lleva aquí... Cuatro meses. Sí, lleva aquí algún tiempo. Según estos informes... Ha mejorado mucho. Creo que es hora de que nos deje. Debe continuar con su vida. Ah, una cosa más. Tiene que presentarse en su oficina censal. La cooperación ahora es obligatoria. Contamos con usted. Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos. Queridos conciudadanos, he decidido dirigirme a vosotros esta vez debido a la confusión por la que atraviesa nuestro país desde hace meses. Os hablo esta noche como alguien que también ha sufrido una gran tragedia personal. La magnitud de la pérdida y de las vidas que se han visto cambiadas para siempre es inconmensurable. No hemos podido encontrar ninguna respuesta, y no creo que encontremos ninguna, que alivie el dolor de la pérdida de nuestros amigos, familiares y seres queridos. Pero debemos seguir adelante y sanar a nuestra nación como sanaremos nosotros. Como bien sabéis, este sufrimiento ha traspasado nuestras fronteras. Esta catástrofe ha afectado a todas las naciones de la faz de la tierra. El presidente del Consejo Mundial de las Naciones nos ha pedido que nos unamos a la Alianza Económica Global. Esta medida impulsará a nuestro país hacia la prosperidad y estabilidad económica. Vosotros también debéis uniros a mí y cambiar vuestra moneda en créditos globales lo antes posible para garantizar el éxito de este dinámico programa. Países como Inglaterra, Francia, Grecia y otros siete países europeos ya han unido fuerzas y están viendo ya resultados espectaculares. A pesar de nuestras pérdidas personales, hemos de recordar que nuestra situación económica actual es buena. Las oportunidades laborales en todos los campos son excelentes en todo momento. Al imponer la ley marcial y perseguir con mano dura a los criminales, hemos reducido drásticamente la tasa de delincuencia. Estos son tiempos de prosperidad, de bendiciones después de la maldición. Para aumentar esta estabilidad, es necesario implementar programas nuevos y de gran alcance. El censo de emergencia seguirá en vigor. Estamos pidiendo a todos los ciudadanos que adopten el chip biológico introducido en Europa a principios de este año. Como ya sabéis, este chip B hará posible que todos nuestros créditos monetarios estén correctamente registrados y sean accesibles. Es muy parecido a una tarjeta de crédito, pero con una gran ventaja. Nunca os despertaréis y os daréis cuenta de que lo habéis perdido. Os pedimos que apoyéis a vuestro país en esta nueva era que se avecina. Os doy las gracias por vuestra comprensión y apoyo. Que Dios os bendiga y bendiga a América. Buenas noches. Quiero dirigiros unas palabras. Nuestra idea afín es Cristo. Sí. Y nuestro objetivo es introducir a Jesús a los demás. Y seguir sirviéndole. Quiero que hagáis una lista de aquellos artículos que os sean necesarios. Dentro de un momento John recogerá vuestras listas. Jacob, nos va a pasar algo malo. Dios estará siempre con nosotros. Vámonos a dormir. John. Necesito que cuides de la gente durante unos días. De acuerdo. Cogeré el dinero que nos queda y compraré todos los víveres posibles. Quiero tu lista también. No necesito nada. ¿Y la tuya? Dios proveerá para mí. Siempre lo hace. Jacob, ¿crees que acabarán yendo a por nosotros? No sé cuál es el plan de Dios. Prometió que siempre estaría con nosotros. Pasará lo que pasará. Adiós. Quería vernos, señor. Agentes Baker y Rayleigh, tomen asiento. He llamado a todo el mundo para comunicarles las nuevas órdenes. Lo que tengo que decirles viene directamente de Washington. Con arreglo al asunto de las investigaciones en curso de las desapariciones de hace 18 semanas, creemos que es en beneficio de nuestra nación y del Departamento de Justicia reasignar a todos los agentes actualmente involucrados en dichas investigaciones. El Departamento de Justicia desea dar las gracias a sus agentes por la excelente labor que han realizado en tan extraordinarias circunstancias. En otras palabras, se acabó oficialmente. ¿Cómo que se acabó? Si no hemos encontrado ninguna respuesta concreta. Ya ha oído al presidente. No hay respuestas. Tenemos que concentrarnos en asuntos que competan al Departamento de Justicia y Seguridad Nacional. Ahí tienen su nueva misión. Se llama Jacob Krauss. Según nuestras fuentes, es una amenaza para la seguridad nacional. Pensamos que actualmente está formando una fuerza paramilitar. El objetivo de esta fuerza todavía nos es desconocido. ¿De dónde ha salido? Está todo en el dosier. En cuanto sepan algo nuevo, comuníquenmelo. Es un asunto delicado. Sea discretos. Buenos días, caballeros. Agente Riley. Sí, señor. Tengo entendido que aún no se ha presentado en su oficina censada. No, señor. Tenía previsto hacerlo hoy. Las colas son enormes. Pues hágalo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No, no, no. ¿Hola? ¿Le importa si me siento? Hace un día precioso, ¿verdad, Catherine? Lo conozco. Tengo un mensaje para ti. Jesús te ama. Todo va a ir bien. Todo se arreglará. ¿Has encontrado algo en Internet? Sí, un número de teléfono de hace dos años y una dirección de correo. ¿Y qué es judío? Jacob Krauss. Buen trabajo. No es solo judío. Es rabino. La dirección de correo es la de una sinagoga. ¿Tiene mujer? No hay información de que se haya casado. ¿Por qué un rabino iba a querer formar una organización paramilitar? No lo sé. ¿Tiene vínculos con alguna organización terrorista? No, según la Interpol. Eh, aquí hay algo. Un artículo sobre él en el Times. Por lo visto ocupó un albergue cristiano para mendigos después de que se supiera que gente de la administración y residentes estaban entre los desaparecidos. Los del rescate humanitario cerraron todas las misiones y albergues hace meses. Tengo una dirección aquí. Tal vez merezca la pena comprobarla. De acuerdo. ¿Has encontrado algo? Sí, un círculo de sillas. No mucho más. A juzgar por el polvo. Aquí no hay nadie desde hace tiempo. Vámonos de aquí. Esto es otra pérdida de tiempo. Esto es ridículo. Nos hemos pasado tres meses entrevistando a una persona tras otra. ¿Y para qué? ¿Para que nos digan que la respuesta oficial es no hay respuesta? Sí, no hay ninguna respuesta que oficialmente estén dispuestos a aceptar. ¿Y Krauss? ¿Acaso has visto la más mínima prueba de que este hombre sea una amenaza para la seguridad nacional? No importa lo que nosotros pensemos. Nuestro trabajo es encontrar a este tipo y vamos a encontrarlo. ¿Encontrarlo? ¿Por qué? ¿Para entregárselo a un gobierno militar y que lo encierren hasta que quieran soltarlo en la nueva era? ¿Has visto tú alguna bomba? ¿Algún material explosivo? Nosotros no somos el jurado. Nos piden que interroguemos a la gente y lo hacemos. Nos piden que encontremos a alguien y le encontramos. Solo somos una parte del proceso. Si nos salimos de la fila, todo se hunde. Tal vez debería hundirse. Antes este trabajo me importaba. Ahora tengo la sensación de ser una especie de peón en una partida ajena. Tal vez sea mejor dimitir y dedicarme a sanar. Pues dimite, dimite si quieres. Pero si te vas ahora nunca sabrás lo que pasó ese día. Nunca sabrás la verdad. Y es la verdad lo que estás buscando. ¿Eh, Adam? ¿Te quedas o te vienes? No, 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 no. No, no. ¿ Setúlo realmente? ¿Se disability, ¿se te vio? ¿Seitto estamos viendo si quieres? ¿Se meritan o te vio o te vio? Doctor Wilkins ¿Quién está ahí? Adam Riley, del FBI Siento haberle asustado ¿El FBI? ¿He hecho algo malo? No, señor Solo quiero hacerle unas preguntas No me viene mal algo de compañía Últimamente, esto está muy silencioso Es el único lugar donde encuentro la paz He perdido más de un cuarto de mi congregación Los otros solo se desvanecieron Es una pena cerrar para siempre las puertas de una iglesia ¿Qué puedo hacer por usted, agente... Riley Riley, sí He leído algunas cosas muy extrañas en este libro de un amigo mío Tenga cuidado Ese libro es muy impopular en estos tiempos Lo vi en la tele hace algún tiempo Tenía algunas teorías muy... Interesantes sobre las desapariciones ¿Teorías? Esa sí es una palabra interesante No son teorías, es la verdad Verá, Adam Jesucristo nuestro Señor ha regresado a por su pueblo En Corintios 1, capítulo 16, versículo 52, dice En un instante, en un abrir y cerrar de ojos al tocar la trompeta final Los muertos se alzarán de sus tumbas incorruptibles Y nosotros seremos transformados Este versículo predice lo que acaba de pasar El rapto Otra referencia Tesalonicenses 1, capítulo 4, versículos del 15 al 17 El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y la trompeta de Dios Bajará del cielo Y cuando esto suceda Aquellos que crean y estén vivos lo verán Y oirán la trompeta de Dios Y se encontrarán con Él al instante Pero nada de todo esto podrá ver el impío Así que lo que ha pasado es la desaparición inmediata El rapto de los creyentes Es difícil de creer, doctor Vale ¿Y entonces qué? Será el principio de la gran tribulación Apostasía en masa Un gobierno mundial Tratados con Israel Aumento de las persecuciones de los nuevos creyentes de Cristo Un boom económico Seguido del colapso Y finalmente La ira de Dios caerá sobre los impíos Estas cosas están empezando a suceder, agente Rayleigh Buscamos a un hombre A un judío Que por lo visto está reuniendo seguidores Bueno Podría ser uno de los 144.000 ¿Los qué? Apocalipsis capítulo 14 Versículos del 3 al 5 Y nadie podía aprender el cántico Salvo los 144.000 Que fueron salvados de la tierra Estos son los que no se mancharon con mujeres Porque son vírgenes Estos siguen al cordero A donde quiera que vaya Y han sido salvados de entre los hombres Como frutas tempranas para Dios Y para el cordero El cordero es Jesucristo ¿Y las frutas tempranas? Libro del Apocalipsis Capítulo 7 Versículo 4 Y hoy el número de los marcados con el sello 144.000 Salvados de entre todas las tribus de Israel Este judío que está buscando Podría ser uno de los judíos elegidos Para predicar el mensaje de Jesucristo ¿Sigue sin creerme? Gracias por su tiempo, doctor Wilkins No se trata de creer Por supuesto que sí Créame que yo lo sé ¿Por qué cree que sigo aquí? Lo siento ¿Siente que siga aquí? ¿O que en realidad no creyera en él? Oficinas regionales del FBI ¿Qué desea, por favor? No te sientes Nos vamos ¿Nos vamos? ¿A dónde? Un momento, por favor Tengo una pista sobre Krauss ¿Pero qué pasa aquí? No sé Vamos a averiguarlo Ahora mismo Lleváoslos inmediatamente Sí, señor Vamos, vamos ¡Arriba! A la orden, señor Disculpen, esto es zona restringida Soy el agente Riley Este es el agente Baker Lo siento, señor Esto es zona restringida Cerrad las puertas ¿Quién es su comandante, sargento? Querría hablar con él Andando Teniente Fredericks Señor, tengo aquí a dos agentes del FBI Que han pedido hablar con usted Sí, señor Inmediatamente, señor Sí, señor Soy el teniente Fredericks ¿Qué puedo hacer por ustedes? Teniente, estamos buscando a este hombre Jacob Krauss Aquí no hay nadie con ese nombre Nos han informado de que este es su último paradero conocido Como ya he dicho Aquí no hay nadie con ese nombre Teniente Esperamos la máxima cooperación de las fuerzas de seguridad durante esta investigación Agradecemos mucho la ayuda del FBI Pero ahora la investigación es nuestra ¡Sargento! Acompáñelos a su vehículo Sí, señor Esto no es una investigación Es una limpieza Eh, esa no es Catherine Harris ¿Qué está haciendo aquí? Tenga cuidado, señora Tenemos que llevárnosla Cúbreme ¿Qué? Que me cubras Te la estás buscando Venga, siéntese ahí Vamos, ahí atrás De acuerdo, ya está esposada Iré a por los demás Venga, vamos Eh, oiga ¿Sabe algo De estos motores nuevos? Sí Un poco He trabajado en la sección de mecánica Adam ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo me estaba preguntando sobre ti Voy a sacarte de aquí Todo en orden, señor Prohíbe ahora Gracias Gracias Teniente, teniente La sospechosa ha escapado No iréis a meteros en un lío por esto ¿Los perseguimos? No Ya nos ocuparemos de ellos luego ¿Alguna otra orden, señor? El procedimiento estándar Sí, señor Muy bien, ya lo habéis oído Desalojadlo y quemadlo todo ¡Moveos, moveos! Hacía mucho tiempo que no tomaba una taza de café caliente Catherine, ¿qué estabas haciendo con esa gente? Yo soy una de ellos ¿Eres seguidora de Jacob Krauss? No Soy seguidora de Jesucristo Como él Durante dos años George estuvo hablándome de la paz y la felicidad que había encontrado en el Señor Dios sabe que yo quería a ese hombre, pero pensaba que estaba loco Ahora que pienso en ello, yo me creía tan equilibrada Tan sabia Pero ahora lo sé Dios es quien tiene el control No yo Si eso es cierto, ¿por qué estaban sacando arrastras a todos sus compañeros creyentes? Bueno Las cosas no siempre salen como nosotros queremos Pero eso no niega el hecho de que Dios sea al final quien decide Sabemos que Dios interviene en todas las cosas Para bien de los que le aman De aquellos que han sido Llamados según sus designios Romanos 8, 28 Estoy aprendiendo Esta felicidad Esta paz que he encontrado La he encontrado justo a tiempo Queda muy poco Se acerca el día en que será demasiado tarde Y la gente necesita saber que Jesús los ama Necesita saber que el tiempo se acaba Ahora es el momento Ahora es el momento Tenemos problemas Agentes Rayleigh y Baker Creo que tienen a nuestra sospechosa ¿Su sospechosa? Llévensela Agente Rayleigh Retírese Y entrégueme a la sospechosa ¿Quién es usted? Retírese He dicho ¿Quién es usted? Retírese O usaremos la fuerza Retírese Retírese Ada No No merece la pena Ir con ellos no es lo peor que puede pasar Estaré bien Ada Él te está esperando Mira hacia las colinas ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi ayuda? Viene del Señor ¿Quieres saber quién soy? Soy alguien a quien no te conviene fastidiar Si vuelves a intentar algo parecido Te enterraré tan profundamente Que nunca más volverás a disfrutar de la libertad ¿Cómo era aquello de que te sentías como un peón? Es increíble Es increíble Empiezo a hartarme de tanto control Tienes que solucionar eso Ya No lo dejes más Vale Señor Esta es su segunda advertencia Todos los empleados gubernamentales serán puestos inmediatamente bajo custodia a la tercera infracción Pueden seguir Gracias ¿Cómo sabían dónde estábamos? Creo que alguien nos siguió No No nos siguió nadie No pasamos por ningún control Y en menos de media hora estaban encima No hay muchas carreteras por aquí Alguien debe de habernos visto ¿Qué pasa? Volvemos al principio ¿Hay algo en este sitio que no me quito de la cabeza? ¿Además de las cucarachas? Exactamente ¿Qué estamos buscando? Sé dónde es eso ¿Cómo? De niño Acampaba con mi padre en esa montaña Está a unas horas de aquí ¿Cómo lo sabes? ¿Parece cualquier vista desde cualquier montaña del país? No, no Conozco este lugar como la palma de mi mano De acuerdo O sea que quieres conducir toda la noche Para ir a no sé qué montaña En busca de este tipo Basándote en que has encontrado una foto clavada en un tablón Ni hablar Busca y encontrarás ¿Tienes una idea mejor? No ¿Te quedas? ¿O vienes conmigo? No No ¿Te quedas? No ¿Te quedas? No ¡Suscríbete al canal! Si está ahí arriba, puede que vaya armado. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué has tardado tanto? Tuvimos que echar gasolina. Jacob Krauss, agentes Baker y Rayleigh del FBI. Queda detenido. Es hermoso, ¿verdad? Me encanta este lugar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo surgió este sitio? ¿Cómo fue creado todo esto? ¿Ves esos árboles? Dependen de Dios para su existencia. ¿Quién eres? Soy un siervo de Jesucristo. Hablé con una persona que me dijo quién podías ser. ¿Tenía razón? Posiblemente. ¿Eres uno de los 144.000? Dios necesitaba gente que hable de esperanza y vida al mundo, especialmente ahora. Eso es lo que estoy haciendo. Indico cuál es el camino hacia Jesús. Lo único que sé es que hay una orden de arresto contra usted. O coopera o tendremos que llevarlo por la fuerza. Ya veo. Charles, ¿qué estás haciendo? Solo estoy aplicando la ley. ¿Qué ley? ¿La de Dios o la del hombre? Dése la vuelta y ponga las manos en la cabeza. ¿Es realmente necesario? Estoy haciendo mi trabajo. Pónselas por delante. Todo el mundo sirve a alguien. ¿A quién sirves tú? Al tanto. Un momento. Tú nos trajiste aquí. ¿Por qué? Dios nos amaba tanto que envió a su Hijo para que muriera en la cruz. El sacrificio perfecto de Jesús, el derramamiento de su sangre, hace posible que podamos estar en comunión con Dios. Igual que el primer hombre, Adán, antes de que desobedeciera a Dios. Dios, estás acusado de traición. Es un delito capital. Podrías morir. Vivir es Cristo. Morir es beneficio. Hay cosas peores que morir. Fue el rapto, ¿sabíais? No hay pruebas de eso. Por eso es una cuestión de fe. Eso me han dicho. ¿Qué es ese chip que llevas en la mano? Lo llaman el chip B. ¿Para qué sirve? No es más que una tarjeta de crédito. ¿En serio? No hay nada, ninguna información sobre ti que no esté registrada en ese chip. No puedes comprar ni vender sin él. No puedes viajar sin él. ¿Pero qué más? Lo llaman el chip B. ¿Qué significa la B? Biológico. Codificación biológica. Algo más que una simple tarjeta de crédito. ¿Cuál es su otro objetivo? No hay otro. Rastreo. Rastreo por satélite. Codificación biológica y rastreo por satélite. O como al Consejo de Naciones le gusta decir, la bestia. ¿Por qué crees que las fuerzas de seguridad parecen siempre adelantarse a vosotros? Charles, ellos creen que soy una amenaza porque les digo a los creyentes que no se pongan el chip. ¿No es de Dios? Hablas como uno de esos chiflados de las teorías de la conspiración. Hay muchas explicaciones para lo que pasó ese día. Y tú, tú eres un necio. Si algún hombre cree ser sabio, hágase un necio para que pueda ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Dios, siento decírtelo. Soy creyente practicante. Soy una buena persona. Charles, nadie es perfecto. No se puede ir al cielo o presentarte ante Dios haciendo buenas obras. Dios es perfecto. Y no tolera el pecado en su presencia. Y nosotros, desgraciadamente, estamos llenos. Entonces lo que dices es que si creo que Jesús pagó por mis pecados... Y consagras tu vida a Él, entonces puedes estar en su presencia. Y conocer el alcance de su perdón. Y de su amor por ti. Sigo pensando que eres necio. Es una decisión personal, Charles. Voy a comprar algo de comer. ¿Quieres algo? Sí. Tráeme un refresco. Voy a echar gasolina. No quiero nada. Gracias por preguntar. ¿Puedo estirar las piernas? Venga. Si quisiera correr, no me encontrarías. De acuerdo. Ya sabes lo que van a hacer contigo. Ya me lo imagino. Entonces, ¿por qué te has dejado coger? Para hablar contigo. ¿Qué quieres decir? Dios quería que hablara contigo. Escucha, Adam. No queda mucho tiempo. Sabes que lo que has oído es verdad. Y la verdad es una cosa muy poderosa. Por eso la gente la teme tanto. Pero, una vez que la has oído, y sabes que es verdad, todo lo demás no es más que una imitación barata. La cuestión es, ¿la aceptas o la rechazas? La acepto. Quiero lo que tú tienes. Quiero conocer a tu Jesús. ¿Qué hago ahora? Si humildemente le confesamos nuestros pecados y le pedimos que sea nuestro Salvador y nuestro Señor, pasaremos una eternidad en su reino. Y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Y no existirá la muerte, ni la tristeza, ni el llanto. Tampoco habrá más sufrimiento. Porque todo el mundo anterior habrá pasado. Mirad, que hago un mundo nuevo. Ahora es tu turno, Adam. Dios, sé que eres real. Por favor, perdóname. Entra en mi vida. Oh, Señor, guíame. ¿Qué estás haciendo? Aceptar. Métete en el maletero. Una cosa más. No me olvides. No lo haré. Y él tampoco. Esto y la gasolina de ese coche. Ese de ahí. ¡Eh! ¡Es que todavía no ha pegado la gasolina! ¡No! Ahora no hay vuelta atrás. ¿Sí? Adam. Sabía que serías tú. ¿Se puede saber qué haces? ¿Tú qué crees? Ayudo a escapar a un fugitivo. ¡Te has vuelto loco! Esta es la mayor locura que has hecho en tu vida. No. Esta es la cosa más cuerda que he hecho en mi vida. Esta vez no pienso sacarte las castañas del fuego. Ni hablar. No puedo. Ni lo sueñes. Lo sé. No quería que lo hicieras. Por eso te dejé en la gasolinera. Adam. No hagas esto. Te lo ruego, no lo hagas. Te quiero, amigo mío. Más de lo que te imaginas. Pero ahora no puedo hablar contigo. Estoy ocupado. ¡Adam! ¡Adam! FBI. Le confisco el coche. ¡Gracias! Señor, ¿puede salir del vehículo? ¿Hay algún problema? Espere aquí. Búsqueda de información, Adam Reilly. Interrupción en la red de información temporalmente no disponible. A veces odio la tecnología. Esta vez le dejo irse con una advertencia verbal. Puede irse. ¡FMI! ¡Deténgan a ese coche! ¡Deténgan a ese coche! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Agente Reilly, tire la pistola y baje del vehículo. ¿Por qué lo has hecho? Tenía que hacerlo. No tenía elección. Por fin he encontrado lo que estaba buscando. La verdad. ¿Qué se siente al haber arrojado todo por la borda por nada? ¿Dónde está? Le cogeré. Reilly, eres un imbécil. ¡Un imbécil! ¡No servirá de nada! Gracias por su ayuda, agente Baker. En palabras del apóstol Pablo, lucha por la buena causa. Termina tu carrera. Mantén tu fe. No plaques. Y sé fiel a tu Señor. Porque Él sufrió la ira. Y murió por nuestros pecados. Para que nosotros pudiéramos gozar de la vida eterna con Él. Y murió por nosotros, es un imbécil. En palabras del amén. 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 Canta con nosotros, dile a Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí. En la cruz, a ti, Jesús, que te vestiste de la malestar, me viste siendo un pecador, sin valor. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices con nosotros? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si anulaste todo el decreto.